Lo que no vale la pena es el programa de Facundo, el Cazatesoros, este programa que se estrenó hace algunas semanas en TV Azteca y que le ha ido verdaderamente mal, tan mal le fue que decidieron bajarlo de horario, o sea pasó de horario nocturno a horario no me importas, vete para la tarde donde nadie te ve en este momento. En Azteca 7, porque además Azteca 7 es un canal que siempre funciona muy bien a partir de las 7 de la noche, antes de las 7 de la noche la programación está bastante meh, entonces como este programa es meh o más bien malo, lo mandaron a donde no hiciera daño, donde no perjudicara toda la programación, aún así su audiencia ha sido verdaderamente, verdaderamente mediocre. El rating está muy mal, muy mal, estamos hablando de doscientos y tantos mil espectadores, se habla mucho de que ya, 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 ya se va, ya se va, ya le aguantaron mucho, ya trataron de que funcionara con el cambio de horario, con promoción, con lo que ustedes me digan, pero esto ya no pegó, esto ya no funcionó. Entonces, pues miren, un fracaso a la lista de Facundo, este, un programa fallido, fíjense que desde que yo, desde que me pasaron a mí el perfil del, y la descripción de lo que iba a ser este programa, no sé, nunca me latió, siempre lo vi, dije, creo que aquí está faltando algo, creo que no me encanta de lo que se va a tratar y no voy a ser fan, pero pues no solamente yo no fui fan, sino que nadie fue fan, ese es un problema. A ver, voy a darle un traquito de mi café. ¿Qué están tomando, chicos? ¿Con qué me están viendo? Por ejemplo, mi amigo Ramón, en Los Ángeles, que te mandó un abrazo enorme, me dijo que iba a hacer su cafecito para ver el programa. A ver, ¿ustedes qué están tomando? ¿Qué están haciendo? Se están comiendo su chicharroncito, pero su tutopito, pero a ver, ¿qué están haciendo? A ver, compártanme, porque con buen chismoso me gusta saber e imaginarme qué es lo que hacen. ¿Chismoso al fin? A ver, vamos a ver, veamos. Yo estoy con Coca-Cola. ¡Hey, Luis! ¿Tú bien? Agua de Jamaica en mi break, dice Rafael López. Vamos a regresar a semáforo amarillo en la CDMX. Ah, justamente una de las notas que voy a hablar. Ya van a ver de lo que voy a hablar de eso, porque está fuerte. Alex, ¿ya viste el avance semanal de qué le pasa a mi familia? Está de infarto, dice Francisco. No lo he visto, Francisco. Ahorita lo veo y luego lo comentamos a lo mejor ya mañana, pero igual, ahorita lo veo. Yo estoy tomando té de manzana con guayabita, dice Raquel. Escuchando desde el lago Vallecito, me dice Isabel Torres. No puedo comer nada, ayer me operaron de la vesícula y en cama, dice Dana Paulina. Ay, 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 esas operaciones sí duelen, ¿verdad? Tuve una amiga que la operaron igual de la vesícula y sí fueron días un poco complicados al principio. Pero bueno, lo bueno es que vas a estar bien, vas a estar sana y por algo fue la cirugía, ¿no? Para lo que venga es mejor. Escuchándote, dice Alex, me encantó los sábados live. Saludos desde Los Ángeles. Ajá. Y que está consumiendo ensalada y café. Ok, muy bien. Un tecito de manzanilla. Sopita caliente. ¡Ea! Gracias a todos los que me compartieron. Y sigan compartiendo. También a los que nos ven grabados, también los leo, chicos. Así que por favor pongan ahí que están haciendo mientras ven el programa.